En realidad lo tomamos con la seriedad del caso, creo que es una decisión acertada en la que ha hecho el Congreso, los felicitamos, pero ya miremos hacia adelante, esperemos que el nuevo ministro que designe el presidente Castillo no tenga ningún tipo de antecedentes judiciales, no tenga ningún tipo de procesos éticos y tenga las competencias necesarias como experiencia en gestión, experiencia en todo lo que son procedimientos sanitarios Eso es lo que esperamos ahora Y señor Aguirre, buenas noches, ¿cómo deja Condori el Ministerio de Salud en estos momentos? En un momento también complicado porque no salimos todavía de la pandemia Eso es adecuado lo que usted está afirmando, estamos en pandemia, si bien es cierto que están disminuidos los casos pero la mejor herramienta que es la vacunación ha disminuido en estas semanas Y eso es algo que nos preocupaba y eso lo hemos manifestado Y eso el nuevo ministro tiene que buscar estrategias para mejorar la vacunación, para mejorar la tercera dosis, para mejorar la vacunación en los niños Ya han regresado en colegios, hay colegios que se están cerrando porque se han contactado de COVID Entonces esa es un poco la prioridad, sin descuidar los otros tipos de actividades del ministerio como son por ejemplo las vacunas de otras enfermedades, ¿no es cierto? Que también lamentablemente sus coberturas están bajas a nivel nacional Ahora, los que defendían al ministro, al ex ministro ya porque está obligado a salir del gabinete en las próximas 72 horas Quienes lo defendían decían, en el colegio médico hay racismo, en el colegio médico hay clasismo No quieren a Condori porque es una persona que viene de provincias, es una persona que no es parte del círculo que maneja el colegio médico ¿Qué dicen ante eso? Bueno, eso es totalmente falso, el decano nacional, el doctor Raúl Unquizo, es de Apurima, de Andahuayla No tenemos en contra para nada, yo si bien es cierto, yo soy de Lima, pero tengo sangre yacuchana de parte de mis padres Tampoco estamos en contra de médicos generales, mi secretario actual del consejo regional de Lima es un médico general Pero tiene competencias, esperanza de gestión y otras más Entonces esas afirmaciones son inadecuadas ¿Y qué le parece la opción de que una congresista de Perú Libre pueda asumir el cargo del Ministerio de Salud? ¿Cómo hay cierta posibilidad de que sea así? ¿Qué le parece eso? Hablo de la congresista Kelly Portalatino, por ejemplo Miren, nosotros no estamos en contra que sea del partido que ha ganado estas elecciones Lo único nomás que pedimos que tenga esa experiencia, que es de gestión, que tenga ese liderazgo Que no tenga pues ningún tipo de antecedentes de procedimientos judiciales, procedimientos éticos, desiderarios, colegios médicos Eso es lo que nosotros solicitamos al presidente Castillo cuando nombre al próximo ministro, la próxima ministra de salud O sea, no es importante si es militante o no de un partido, en este caso como puede ser Perú Libre No, nosotros no nos metemos en eso, nosotros no tenemos ningún tipo de intervención en la parte política Lo importante es lo que yo les decía, que tenga ese currículo adecuado Que sea idóneo para el cargo, puede ser inclusive de Perú Libre Eso es lo que pedimos al presidente Castillo Ahora, ¿en qué quedó esta investigación que estaba llevando a cabo el colegio médico? Entiendo la parte de ética, digamos Que empezaron a investigar al ministro Condor Y empezaron con un proceso, entiendo, por el hecho de ejercer supuestamente la obstetricia Sin tener esa especialidad ¿En qué quedó esto? Todo está en su debido proceso Como ustedes comprenderán, esta denuncia surgió en la ciudad de Huancayo Entonces en la ciudad de Huancayo tiene que seguir su debido proceso Ya el comité de ética de Huancayo está evaluando eso En Lima también ha habido una denuncia Pero todo tiene que seguir su debido proceso Entonces hay que esperar nada más los resultados ¿Y cuánto más puede tomar? Por ejemplo, ¿en el de Lima en qué estado está el proceso actualmente? No, el de Lima recién ha sido ingresado hace algunos días La denuncia de una colega contra el doctor Condori Entonces eso recién lo están, van a evaluar el comité de ética Y según ellos, pues ellos se deben pronunciar Pero hay que esperar ¿Y esta denuncia es por el mismo caso, por el parecido, por practicar En este caso obstetricia o es por algo nuevo? No, es por lo que ustedes vieron cuando se trasladó a un niño Recuerden que el niño es una persona vulnerable Entonces ahí se está analizando si hay alguna infracción de nuestro código ética Esperemos el debido proceso, como lo digo Bien, Hildauro Aguirre, decano del Colegio Médico de Lima Nos está hablando sobre cómo toma el gremio médico La salida de Hernán Condori Fue el primer gremio, el primer colegio profesional Que se mostró en contra de esta designación Lo que al inicio sorprendió también Porque me parece que se dio un cambio de dirigencia También en el Colegio Médico Desde que asumió Condori hasta que se termina saliendo Veremos igual esta designación Señora Aguirre, yo tengo una pregunta, Santiago Si me permite Señora Aguirre, de aquí para adelante Quien tome la aposta en el Ministerio de Salud ¿En qué puntos debería ser más fuerte? Tenemos la vacunación, que si bien ha caído en porcentajes Pero qué es lo que se debería trabajar mucho más fuerte En estos momentos en los que estamos Aparte de la vacunación Todavía existe esta brecha de necesidad de personal de salud Y dentro de ellos los médicos No hace mucho ha sido aprobado la posibilidad De que un médico pueda trabajar Tanto en Minsa como en el salud Que es el de la doble percepción Pero todavía no se está aplicando Y en provincia es sumamente importante ello Y eso es una de las cosas que también tiene que tener en cuenta El nuevo, la nueva ministra Además hay que resaltar que ya en algunos departamentos Se está ya Algunos personales que han estado como Cascovi Están ya cesando en sus contratos Y más bien eso es lo que tenemos que ir potenciando No nos debe, si viene nuestra cuarta ola Entonces vamos a tener nuevamente ese apuro De necesitar personal de salud Más bien hay que buscar algunas estrategias Probablemente para mejorar la vacunación Se necesite encontrar personal Para que podamos vacunar en centros de salud En algunos centros educativos Ampliar el horario de la vacunación Todas esas son las cosas que tienen que tener en cuenta Y tampoco descuidar las otras enfermedades Las vacunas con otras enfermedades Están con unas coberturas bajas El programa de tuberculosis De enfermedades no transmisibles Todo eso tiene que trabajar El nuevo colega médico Que asuma la responsabilidad del Ministerio de Salud Ahora de todas maneras Para ustedes tiene que ser médico No podría ser una persona de otra profesión Hemos tenido economistas Hemos tenido a veces gestores Digamos que no necesariamente son de la orden médica Miren lo importante es que tenga experiencia en gestión Creo que nosotros como médicos Existen muchos médicos que tienen toda esa experiencia Tienen ese vacato Por eso es que lo que nos invitamos al presidente Castillo El médico tiene un amplio conocimiento de lo que es el sector Pero que tenga experiencia en gestión Que no esté denunciado Que no tenga un proceso ético Todo eso debe tomar en cuenta el presidente Castillo Para que nombre al nuevo ministro O la nueva ministra de salud Ok Muchísimas gracias señor Aguirre Hemos estado con el señor Hildauro Aguirre Decano del Colegio Médico de Lima Con quien hemos tocado este tema De ya la censura del ministro de salud Que como decimos Tiene 72 horas para dejar el cargo Muchísimas gracias Gracias doctor Buenas noches Gracias Hasta luego Gracias 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 Gracias